José, un gusto saludarte a vos, a todo tu equipo y a todos los oyentes. Mi nombre es Florencia Pipuín, yo formo parte del servicio técnico de Stoller, acá en la zona. Y bueno, venimos a contarte un poco las soluciones que tenemos desde Stoller. Comentanos un poquito, bueno, cuál es el baguete, cuáles son las soluciones que están presentando particularmente para la zona. Bien, bueno José, para que conozcan un poco más de lo que es Stoller, Stoller brinda y ofrece soluciones fisiológicas, nutricionales y biológicas para todos los cultivos con el foco y con el objetivo puesto en potenciar procesos fisiológicos dentro de las plantas que, desde herramientas nutricionales y fisiológicas, que maximicen el rendimiento de los cultivos. ¿Tu zona de influencia? ¿Cuál es tu área de trabajo, diríamos? Mi zona de influencia es particularmente esta, oeste de Buenos Aires y este de La Pampa. Con, bueno, con respecto particularmente a lo que es la campaña de Está por Comenzar en Trigo, bueno, ya han empezado, cómo vienen trabajando y cuál es el paquete que están ofreciendo. Perfecto. Sí, la campaña de FINA ya comenzó, hay varias zonas de acá de la zona que ya están culminando su siembra. En lo que respecta a trigo, solo resta sembrar algunas variedades de ciclo corto, lo que es ciclo intermedio y largo ya culminaron su siembra. Y lo que es el cultivo de cebada también, ya se encuentra culminando esa siembra. Pero bueno, las perspectivas son buenas y esperemos que eso siga de esa forma. ¿Varidades que presentaron en cuanto a trigo y cebada? No contamos con variedades de trigo y cebada, contamos con soluciones de productos. Con las soluciones de productos. Exacto, que son, bueno, son soluciones fisiológicas y nutricionales. ¿Alguno de los productos que podés destacar en este sentido? En lo que es cultivos de FINA, que es trigo y cebada, contamos con, en esta campaña estamos lanzando un programa integral para estos cultivos que cuenta con tres productos específicos en tres momentos claves para la definición del rendimiento del cultivo. En primera instancia, estamos posicionando en el primer momento crítico de los cultivos, como es la implantación. En ese momento de implantación, lo que buscamos es obtener el mayor stand de plantas posible, con el que vamos a contar a lo largo del ciclo del cultivo. Y desde ese punto de vista, desde Stoller, estamos posicionando a nuestro producto Nutrimins. Es un tratamiento de semilla que tiene dos efectos benéficos. Estamos aportando un micronutriente, como es el zinc, y también estamos aportando hormonas que son promotoras del crecimiento. Desde el punto de vista del zinc, déjame hacer una salvedad, José, que quiero hablar un poco de esta problemática y somos bastante repetitivos al respecto, pero es importante mencionarlo. Ya hay varios estudios y varios reportes que están comentando y están poniendo en evidencia las deficiencias de micronutrientes que existen en los suelos de toda la región pampeana. Y bueno, recientemente también se dieron a conocer resultados donde alrededor del 50% de los suelos de la región pampeana cuentan con niveles de zinc deficientes menores a una parte por millón de zinc. Entonces, bueno, es importante recalcar esto y es importante remarcar el análisis de suelo como herramienta de diagnóstico de estos problemas, así podemos planificar una nutrición de los cultivos de forma correcta y balanceada. Entonces, bueno, desde Nutrimins estamos aportando el zinc ya desde la semilla, desde el inicio del cultivo y esto es importante porque existe una sinergia entre el nutriente más importante de estas gramíneas que es el nitrógeno, existe una sinergia entre el nitrógeno y el zinc que hace que cuando el zinc está disponible se hace un uso más eficiente del nutriente nitrógeno. Y desde el lado hormonal de este producto, estas hormonas promotoras del crecimiento hacen que se promueva el crecimiento radicular de la planta y que el stand de plantas que logremos sea mayor y además una uniformidad de emergencia mucho mayor. Luego tenemos un segundo momento clave de la determinación del rendimiento de estos cultivos que es el periodo de macollaje. En este periodo determinamos el número potencial de espigas por planta y desde Stoller, en este periodo lo que hacemos es posicionar a Bluen, que es un producto nuevo e innovador, es un fertilizante biológico que está formulado a base de una bacteria, Metilobacterium simbioticum, que es fijadora del nitrógeno atmosférico. Entonces esta bacteria lo que hace es fijar el nitrógeno atmosférico y entregárselo a la planta en forma de amonio. Bueno, ahora les voy a comentar un poco al respecto, pero para que se hagan una idea es como pasa con los inoculantes en soja que utilizamos, Bradirisobium japonicum, es más o menos parecido esto en graminías. Esa fijación biológica, fijación de nitrógeno que hacen los Bradirisobium, es lo mismo lo que hace Metilobacterium de forma foliar en la planta. Entonces, esta bacteria, este producto, se aplica de forma foliar en el cultivo. Una vez aplicada la bacteria, esta bacteria, si las condiciones ambientales y las condiciones del cultivo son buenas, que los estomas estén abiertos y demás, ingresa a la planta a través de los estomas. En 48 horas aproximadamente tendríamos a la bacteria que ya ingresó a la planta y comienza a colonizar todos los tejidos verdes de la planta que están activos. Alrededor de 7 a 10 días, la bacteria ya colonizada en la planta comienza a fijar nitrógeno atmosférico y a entregárselo en forma de amonio a la planta. Lo que hace esta bacteria es que desde que la aplicamos hasta que el cultivo se cosecha va a ir a lo largo del ciclo del cultivo entregando dosis de nitrógeno paulatinamente durante todo el ciclo del cultivo. Entregando alrededor de, todos los ensayos nos muestran, alrededor de 25 a 40 kilogramos de nitrógeno. Entonces, vamos a estar aportando nitrógeno, es una fuente complementaria de nitrógeno, vamos a estar potenciando la fotosíntesis del cultivo, y la idea con la aplicación de este producto durante este periodo es entonces generar la mayor retención de macoyos durante este periodo. Es decir, retener mayor número de macoyos con el fin de obtener mayor número de espigas por planta. Sí, ¿querías seguir algún otro concepto con respecto a esto? Sí, quería dejar un concepto que seguramente se les estará haciendo esta pregunta en la cabeza a todos los productores o posiblemente a los asesores. Es una bacteria que puede aplicarse de forma foliar con cualquier otro producto, con cualquier otro producto fitosanitario, no tiene problemas con eso, con herbicidas, fungicidas. Siempre utilizamos el ingreso al cultivo para aplicarlo, es decir, si se tiene que ingresar con fungicidas o con algún control de malezas, no tiene inconvenientes en cuanto a compatibilidad. Y lo que es importante remarcar es que es una alternativa al uso tradicional de fuentes de nitrógeno que tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque no necesitamos que se tenga que dar una lluvia o una precipitación para su incorporación. Directamente ingresa a la planta luego de su aplicación foliar y también no tenemos riesgos de lixiviación ni de volatilización. También Stoller, cabe destacar y es importante mencionarlo, que Stoller cuenta con otra fuente de nitrógeno para cuando el productor quiere entrar en algún momento específico a brindarle un shock de nitrógeno al cultivo, contamos con un producto de origen químico que es el Nitro Plus 18. Y para cerrar, quería comentar que el último estadio de crecimiento del cultivo que es súper clave para la determinación del rendimiento, es alrededor de floración, alrededor de antesis, es el periodo crítico del cultivo y lo que necesitamos y lo que se está fijando en ese momento es el número de granos por planta. Y en ese periodo nosotros, desde Stoller, posicionamos a Stimulate, un fitorregulador de crecimiento que está compuesto por una solución de tres hormonas en equilibrio, tres hormonas promotoras de crecimiento, ingresando en este estadio, que es más o menos hoja bandera, donde lo posicionamos, que es cuando seguramente el productor o comúnmente el productor ingresa con un fungicida, por ejemplo. En este estadio lo que buscamos es potenciar la fotosíntesis de la hoja bandera, hoja bandera menos uno, que sabemos que son importantes para el llenado de grano, potenciar la fotosíntesis y potenciar el cuaje y la retención floral de las espigas. Entonces, de esa forma maximizamos el número de granos por espiga. Bueno, sin dudas que es un paquete muy, pero muy interesante de productos. ¿Qué resultados ha tenido aquí? ¿Qué demanda está teniendo? Bueno, si bien hace poco estás en la empresa, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido esta experiencia? Mirá, yo creo que hace unos años hablar de este tipo de productos, de productos biológicos, es más, Bluen está certificado para lo que es agricultura orgánica también. Entonces, hablar de este tipo de productos hoy es mucho más fácil que hace unos años y creo que hoy el productor está mucho más permeable a este tipo de tecnologías nuevas que todas las empresas están teniendo en su alcance. Y desde el punto de vista de resultados, por la aplicación individual de cada producto, estamos obteniendo una mejora del rendimiento del 8 al 10%. De 8 al 10% más de rendimiento. Por la adopción de alguno de estos productos. Bien, aquí en la zona, obviamente, el asesoramiento técnico de ustedes y está la representación de Agronehuen en Colonia y La Lagoza. Exacto. Obviamente que estamos al servicio de todos los productores y con el canal de comunicación abierto para lo que necesiten, nos avisan y ahí estaremos. Y desde el punto de vista del distribuidor, todos nuestros productos los pueden conseguir en nuestro distribuidor local, que es Agronehuen.